Estamos dentro de la cocina del chef Bricio, que precisamente vamos a hacer dos cevichitos. Dos ceviches, ¿no? ¿Dos ceviches? ¿Qué ceviches son? Que lo que quiero hacer con esos ceviches es que todo el mundo los pueda hacer en casa. Eso es para mí también muy interesante que la gente pueda, si vamos a compartir una receta, creo que hay que compartir una receta que sea muy sencilla, pero que la gente lo haga sin miedo, porque yo creo que todo el mundo llevamos un chefito dentro, ¿eh? Te juro que eso es cierto, ¿verdad? Así que bueno, vamos a cocinar. ¿Qué ingredientes necesitamos y qué ceviche vas a hacer en este momento tú? Tenemos cebollita morada, ya picada, jitomatito, puede ser con semilla o sin semilla, es igual, ¿eh? Es real que se pone más ácido. Hay gente que le gusta, hay gente que no. A mí en lo personal hay ceviches que sí me gusta incorporar la semilla y hay ceviches que no. Lo que pasa es que el sabor de la semilla también le da muy, tiene un carácter y un poder en los platos muy interesante. Eso hay que a veces conservarla. Aquí ya viene un poquito lo interesante. ¿Tú has visto un ceviche con calabaza? No. Un poquito de calabaza. Un poquito de rabanitos. Y para este ceviche vamos a tener ya aquí, tenemos ya nuestro pescadito previamente cortado, que puedes utilizar, a mí me gusta mucho que es el magi magi, o sea, el dorado, el róbalo. En este caso vamos a buscar un poquito de róbalo, ¿sí? Y ponemos un poquito de róbalo picado. Cuatro cucharaditas puse. Aquí hay algo bien interesante. Mucha gente agarra y le pone muchísimo limón a las cosas. No. Le vamos a ponerle un poquito de sal. Primero la sal, ¿eh? Aquí está al revés, primero la sal, porque luego por lo general es al final la sal, ¿no? Te lo voy a mostrar porque primero la sal, ¿verdad? Dejamos poquito y comenzamos a dar despacito, ¿sí? Quiero que veas... No, quiero que veas el aceite que estamos dejando ya solito lo que está haciendo y cómo inclusive el pescado se va haciendo un poquito como pastosito, ¿va? ¿Sí ves? Mira. Y aparte va cambiando también el color del pescado. Hay que mover un poquito. Lo dejamos tantito. Aquí dejamos dos, tres minutitos. Y de inmediato comenzamos a incorporar nuestra cebolla. Esto es al gusto, ¿eh? Esto sí al gusto. Según como te guste. A mí me gusta mucho, mucho más con calabacita. Nuestro jitomatito. ¿Qué te le está haciendo agua a la boca al chef? La verdad es que sí. Bueno, es que yo creo que cuando eres chef y no crees que en lo que cocinas, pues entonces yo creo que estás perdido, ¿no? Un poquito de rabanito. Que aquí también lo puedes tú cortar como tú quieras, ¿eh? No tiene que ser precisamente el corte que tú viste. Lo puedes lajear como a ti te guste. Y comenzamos también a moverlo despacio. No hay necesidad de estar jugando carreras. Yo te invito, y te juro que me encantaría que estos aromas se traspasaran. Yo te invito a que comiences a oler eso. Entre el olor de la cebolla, y todavía ni siquiera tiene aceite, el pescado te agarra un olor completamente diferente también, ¿no? Y aparte ya combinado con el tomate. Comienzas a agarrar otro saborcito. Y aquí viene lo interesante. Vamos a ponerle un poquito de serrano, que también ya lo tenemos. Yo sí desvengo los picantes. En mi cocina no acostumbro a poner lo que es el picante destructivo. Me gusta que sea adictivo. Un poquito de picante. Ponemos. Ponemos. Ponemos un poquito. Lo dejamos. Estamos haciendo un poquito de... Lo que quiero hacer es un poquito de tiempo para que esto funcione. Un poquito menos. Obviamente para un buen ceviche hay que tener siempre un buen aceite de oliva. Eso es fundamental. ¿Qué tipo de aceite exacto recomiendas? Nosotros trabajamos aceite, hacemos aceite con cilantro, hacemos un aceite con cítricos. Pero puedes encontrar también en el mercado excelentes, excelentes aceites. En esta ocasión voy a manejar un poquito de aceite de cítricos. También a gusto. Volvemos a lo mismo. Dejamos descansar un poquito. Y me pueden regalar un poquito de jugo de limón. Aquí viene lo interesante. Mucha gente para este ceviche ocuparía esta cantidad. Para que supuestamente se pueda cocer el pescado, ¿no? Quiero que vea la cantidad que le voy a poner. Vamos a ver. Dos. No más, ¿eh? Te juro que estos son unos aromas. Que bueno, les prometo que si lo hacen de esta manera, vean nada más. No hubo necesidad de poner tanto, tantísimo. Esperamos cinco minutitos. Vamos a moverse un poquito de aquí. Pasamos este. Vamos a ver para acá. Y vamos a ver un toquecito especial. Agarramos un chilito de árbol. Lo freímos previamente. Está frito, lo sacamos. Vamos a ver una cortadita. La manera de picar también tiene su chiste, ¿no? Con esto tienes para darle sabor, ¿va? Si a ti te gusta que sea más picante, le pones más picante y listo. Huele esto. Aparte que ya es mediodía, entonces sí, 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 se antoja. Ya hay alguien más se lo antojó, ¿eh? Aquí está. Entonces nada más el pescado, la calabacita, la cebolla, el rábano. Exactamente. La sal. Vamos a preparar acá a estas niñas para que lo monten. Estat. 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 ¡Suscríbete al canal!